En estos tiempos, hubiese muchísima confrontación y mucha inestabilidad política y social, porque ya la gente no aguantaba más. Entonces, ahora estamos llevando a cabo estos cambios de manera pacífica. Y también quienes eran los hijos predilectos del régimen, han ido entendiendo que son otros tiempos. Entonces, no nos ha costado mucho el que todos los que se beneficiaron del periodo neoliberal vayan entendiendo que son otros tiempos. En el caso, por ejemplo, que tú planteas, lo de Germán Larrea. Sí, ya conocemos todos la historia, cómo inicia precisamente su auge empresarial en la época de Salinas. Porque Salinas es el que constituye lo que llegaron a denominar en su momento el grupo compacto, que podría decirse la nueva oligarquía. Salinas es el que entrega la mina de Cananea a el papá de Germán Larrea. Supuestamente, sí. Y en qué condiciones, bueno, hay estudios de que tenía un valor la mina. Había incluso un avalúo de Nacional Financiera y se vendió por abajo de ese avalúo. Y así, en otros casos, en un año, privatizaron como 20 bancos. Entregaron empresas públicas. Bueno, fue la gran piñata. Y esa política de Salinas la continuó Cedillo, pues fue el que entregó los ferrocarriles nacionales y rescató a los banqueros que habían obtenido en el sexenio anterior los bancos públicos al fracasar, porque muchos ni tenían conocimiento de cómo manejar un banco. Pero eran gentes cercanas. Los más compenetrados con la cuestión financiera habían estado como dueños de casas de bolsa. Entonces, son negocios completamente distintos. Y todavía, con Cedillo, se les rescata a todos esos bancos. O sea, primero se les entrega. Los quiebran. Y surge el FOAPROA para rescatarlos. Y continúa esa misma política con Calderón, digo, con Fox primero, Calderón, hasta el sexenio pasado, que eso ya se terminó, porque ya no se privatizan los bienes públicos. Ya no hay concesiones para la explotación minera, no hay concesiones para la explotación del petróleo, no hay concesiones para que se siga privatizando la industria eléctrica. Ya cambió. Pero, pues sí, es un proceso en el que tenemos que participar todos y buscar acuerdos. Precisamente en este punto, presidente, ahora que...